El concejal de Medio Ambiente, Manuel Cardeña, ha presentado junto a la responsable del ramo en San Pedro Alcántara, María Luisa Parra, y el responsable de la iniciativa educativa Ciencia Divertida, Germán Bernal, la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente que tendrá lugar el próximo domingo 3 de junio en el Parque 23 Jardines de San Pedro Alcántara. Se trata de una actividad diseñada por el Área de Medio Ambiente de San Pedro Alcántara que servirá para concienciar a los más pequeños en el ahorro de agua y el consumo eficiente, ha explicado Cardeña, quien ha animado a la ciudadanía a participar de este taller que dará comienzo a las 11.30 horas y se prolongará hasta las 14.30. Sí, pues muy buenos días a todos. El motivo de esta convocatoria aquí de la Tendencia de Alcaldía de San Pedro es la presentación de una actividad que vamos a tener con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, una actividad que tengo que decir que ha sido diseñada por el Área de Medio Ambiente y Playas de San Pedro, por María Luisa, que ha sido la impulsora, y también a Ciencia Divertida, a Germán, porque ha puesto también ese diseño de esta actividad. Yo creo que en los momentos en los que estamos, en que existe una buena reserva de agua para los próximos meses, es importantísimo que hagamos esta serie de actividades para concienciar a los más pequeños. Una de las recomendaciones que nos hace tanto el Ministerio como la Junta de Andalucía en el tema de la concienciación del ahorro del agua es trabajar con los más pequeños y indicar actividades a la concienciación sobre el ahorro de agua y el consumo eficiente. Y la verdad es que la actividad que ha diseñado María Luisa encaja en esa línea, con lo cual convocamos a toda la ciudadanía a que participe de ese día. Ella está por redes sociales, ya pueden compartir la actividad y se pueden apuntar para que puedan disfrutar de esta actividad de concienciación del ahorro del agua. Yo, sin más, agradeciéndole a María Luisa el esfuerzo de poner esta actividad en marcha. Le cedo la palabra para que ella lo explique más en profundidad. Pues, buenos días a todos. Más en profundidad, simplemente explicar que desde el área de medioambiente y playa de la tenencia de alcaldía pues estamos muy concienciados, no lo voy a decir porque esto ya se adoran los zaping de televisión. No lo cortéis porque es un momento zaping. Lo siento, pero la palabra se me resiste. Queremos trabajar cada día y no nos cansaremos de trabajar por el medioambiente. Este día es un día que yo hace ya dos años que quería haberlo puesto en marcha. No ha sido posible hasta este año. Y, bueno, pues ya podéis ver por los carteles de que estaremos el domingo en ese gran parque que también tenemos en San Pedro, donde mejor disfrutar un día del medioambiente pues que en el parque de los tres jardines. Queremos que sea una actividad tanto para niños como para mayores. Los niños van a disfrutar con los talleres de aquí, mi compañero Germán, de Ciencias Divertidas, que él va a explicar en qué consiste estos talleres y en los que me imagino lo van a pasar estupendamente bien los pequeños, de cuatro a doce años, y los mayores pues un día de parque, un día de campo, un día de familiar, con amigos, y un día muy parecido a lo que hemos ido celebrando otro año en el Día del Tostón, pero solo que esta vez pues con mejor clima y mejor temperatura. Tendremos el chiringuito estar abierto, lo va a coger la asociación Principito, es una asociación de San Pedro que trabaja para los niños discapacitados, y por supuesto pues quién mejor que si se puede recaudar algo de dinero sea para esta asociación. Ellos van a tener la barra abierta para que el que no vaya con comida pues pueda en el parque comprar y estar allí todo el día sin necesidad de llevar la tortilla de patata. ¿Que la quieren llevar? Pues perfecto, porque sitio y mesa hay para todo el mundo, o bueno, para casi todo el mundo. Simplemente terminar diciendo pues eso, que es un día importante, porque desde el área de medio ambiente pues necesitamos conciencia a todo el mundo, los pequeños sobre todo, de que el agua, del ahorro de agua es necesario, hay que tener un consumo eficiente de este bien natural que tenemos, y pues estos talleres van encaminados a difundir este mensaje a los más pequeños, a animar a todos que participen, que vengan a San Pedro, todos los ciudadanos, San Pedro, Marbella, de donde nos oigan, que vengan, el parque es grande, los talleres están preparados para que muchos niños puedan entrar, serán de once y media a catorce y treinta, con lo cual hay tiempo más que suficiente de que podamos disfrutar toda la familia y todo el mundo junto. Y sin nada más, pues daros las gracias por asistir a esta rueda de presa. Paso el micrófono a mi compañero Germán, que explicará de qué consisten los talleres. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el mundo, a la mesa, a vosotros por venir un día como hoy, para que os expliquemos un poco, la parte que me toca es explicar un poco el detalle de la actividad. Nosotros somos Ciencia Divertida, llevamos veinte años trabajando con niños y niñas de toda España, y de fuera de España, porque tenemos muchas oficinas fuera, también todas las temáticas científicas, y entre ellas la biología, el medio ambiente y la conservación de la naturaleza, es una de las partes fundamentales y un eje básico de nuestro trabajo. Hace cinco años que nos asentamos, quisimos que la central de todas las franquicias que tenemos en el mundo fuera el eje Málaga-Marbella. Tenemos una sede grande en Benalmádena, otra que estamos aquí viendo ya casi entre San Pedro y Marbella, que va a ser inminente y que os la anunciaremos en breve. Para el parque, ya nosotros teníamos una experiencia de en estos cinco años, los colegios, desde Valdehoyetas, que venía al principio, que es Marbella, Fuente Nueva, privados, públicos, concertados, el Alemán, Ecos, las chapas, todos los colegios de la zona, en muchos de ellos tenemos extraescolares, actividades extraescolares, tenemos una relación también a nivel docente con el CEP de Marbella-Coín, en el que hemos desarrollado cursos de didáctica de ciencias experimentales, y lo que hemos propuesto para el domingo es una acción que es un circuito de cuatro puntos, cuatro o cinco puntos, dirigido y enfocado a un target muy claro entre cuatro y doce años, de manera principal, en los que vamos a trabajar el agua, sus propiedades y la conservación del medio ambiente, como los tres topics, los tres contenidos básicos. Nosotros siempre lo hacemos con nuestra metodología de ciencia divertida, con una metodología manipulativa, queremos que aprendan, pero obviamente no podemos olvidar de que es un domingo, de que estamos en un parque y de que es un día de celebración, con lo cual la actividad va a ser divertida, la actividad va a ser espectacular a niveles de que van a haber explosiones, vamos a tratar el agua con unos productos, no son mágicos, son científicos, porque ellos siempre salen luego profesos, y queremos que, bueno, que cuantos más niños y niñas vengan y se acerquen, pues mejor. Como os he dicho, los puntos a tratar, el circuito va a disponer de cuatro puntos grandes, vamos a estar desde las once y media, puede estar los niños más o menos, tenemos flexibilidad para adaptarnos a lo que nos encontremos, cuando vamos a un sitio, si actuamos en un colegio o trabajamos en un centro, pues uno sabe que va una hora con 20 niños o con 20 niños y niñas a trabajar tal. Aquí no sabemos si nos vamos a encontrar con 100, con 150, con 200 o con 500. Los que vengan van a ser atendidos con la misma calidad y todos y todas van a ser, se van a llevar detalles de físicos que hayan hecho ellos como resultado de los experimentos, pero también se van a llevar un mensaje importante, que es el que se ha dicho en la mesa antes, y que es que es súper importante cómo se ha empezado, porque ahora mismo que es verdad, que ha sido un invierno lluvioso, que hemos tenido agua, parece que cuando no nos acordamos de... Nos acordamos, sí, solamente cuando hay mucha sequía o aquellos tiempos que teníamos restricciones, es cuando nos acordamos y es una labor continua y permanente la labor educativa. Empezar con los niños y las niñas en edad escolar, pues te garantiza que el mensaje esté sembrándose cuando debe y que la cosecha luego sea positiva para todos. Esa es la intención. Pues nada, tanto Luisa como Germán, como yo, quedamos a su entrada de exposición, por si tiene alguna duda. ¿Cuántas frases tenéis? En principio, si quieres, en principio está abierto a que venga, porque lo que hemos hecho es un diseño en cuatro carpas con... Disculpen, pero también la distribución de las fotos... Está toda... Nosotros vamos a hacer al lado del Ambigu, donde ha dicho María Luisa, que van a estar para que facilitemos el acceso y el movimiento. La propuesta de dinamización del evento, hemos estado viendo el parque y vamos a poner cuatro carpas dispuestas en un espacio como si fuera, para no hablar de metro, como si fuera medio campo de baloncesto. En esas cuatro carpas en la esquina, imaginaros que llegan 100 niños a la par, pues habría 25 en cada una rotando durante una hora. O el que llegan otros 100, pues pueden estar. O sea, que ahí entra parte de nuestra profesionalidad y los años que llevamos de experiencia a la hora de dinamizarlo, que para garantizar el éxito de eso, en cada uno de los puntos tenemos diseñadas y guionizadas actividades o contenidos que pueden implementarse en un cuarto de hora o en una hora. Mientras que haya pocos niños estarán... Si hubiera 50, pues podemos estar las tres horas con ellos, pero no va a ser así. Habrá 150, 200, pues ellos estarán una hora, algunos querrán repetir, porque les encanta, y la propuesta... No hace falta ni que se apunten físicamente, sino que con la presencia es suficiente. Los padres, además, lo hemos vallado, pero solamente por dar orden. Es una valla de ayuntamiento normal. Por dar un orden me refiero a que sea un itinerario didáctico, a que primero aprendan una cosa, luego otra, luego otra y luego otra. Con lo cual, en ese tránsito, en ese circuito, diseñamos una flexibilidad suficiente para adaptarnos al número que venga. Ojalá no demos abasto. ¿Los contenidos en cada uno de las carpas son distintos? Sí, a priori sí. Tenemos los cuatro que he dicho, por ejemplo, el método científico va a priorizar, porque queremos que los niños y las niñas que lleguen aprendan el mantra nuestro de observo, pienso y analizo para resolver. Eso va a estar en el centro y cada uno de los experimentos de las carpas lo llevan. Hemos diseñado luego el cómo conservar el agua, dándole algunos trucos de conservación y algunos experimentos en una de las carpas. Propiedades del agua van a haber tensión superficial y algunas de las propiedades físicas, no químicas, físicas, que tiene el agua en ese aspecto, que a ellos les encanta cuando ven los lagartos que van corriendo por encima, o por qué no se hunden los mosquitos, por qué hay mosquitos en un agua y en otro no, y cuál de ellas es más salubre o menos, y cuál es más sana. Dato científico, necesidades y son muy amenos y que les va a ayudar a discernirlo. Después de las propiedades, en la tercera vamos a hacerle una, que es importante también para valorar el agua en ciertas edades, que es el agua en nuestro cuerpo. El agua en nuestro cuerpo, algunas de sus funciones y propiedades, y un último punto del itinerario que es, lo vamos a llamar el desperdicio, que es sobre cómo pueden hacer más eficiente el uso del agua, tanto en uso doméstico como en uso recreativo. Serían los cuatro puntos que vamos a tratar en concreto, y todos los niños y niñas que entren en el circuito van a hacerlos todos. Gracias.